Muy buenas, heraldos de Galactus, bienvenidos a un vídeo de novedades, hoy jueves 3 de noviembre Vamos a ver lo que sale, ya sabéis, fecha de salida de grapas de Marvel, de Panini Pero empezamos con lo que no son grapas, las grapas para el final, lo mejor para el final y lo mejor soy yo Perdidos en el futuro, un cómic de Astiberry para chavales jóvenes, tiene muy muy buena pinta Esto yo sé que os va a gustar, a todos los que estáis en el chat en directo y a los que estáis viendo en diferido Y este hay que devolverlo, me estoy dando cuenta que esto hay que devolverlo, no se ve con los focos, tiene un golpe aquí, muy serio El primer de persona de George Pérez, un libro de, pues bueno, pues como me imagino que será la trayectoria de George Pérez Pues ya que el hombre, pues ha fallecido, le supongo que será un homenaje Uy, que bueno, un homenaje en su honor o en su nombre Bueno, lo puedo tirar porque esto hay que devolver, pues nada, para devoluciones Que majos, que simpáticos Las nuevas aventuras del guerrero del Antifaz Así que de Dolmen, Dolmen está recopilando un montón de historias clásicas en un formato muy muy bueno Han tenido un fallo, tuvieron un fallo con un tomo, pero bueno, por norma general lo están haciendo bastante bien La revista Dolmen, con el profesor Xavier El profesor Xavier Es una revista que está muy interesante y que yo nunca tengo tiempo para leer Pero tiene artículos muy 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 interesantes Yo juraría que esto lo he tenido Pero igual, estoy confundido, el mundo de lo desconocido, monstruos Esto le va a gustar mucho a mi hijo Pues parece que yo he pedido esto, no sé ni cuándo ni cómo Pues igual lo he pedido para él No sé, bueno, esto para... o sea, lo puede leer niños, pero tampoco es una lectura No para nada, ¿no? O para jovencitos, pero bueno Los monstruos Zippy y Zape, los magos de el humor ¿Quién no ha tenido un Zippy y Zape en su casa? Este es nada, el 216 Nada más, uy El pegamento, es el pegamento Nada más y nada menos, pues bueno, Zippy y Zape Que no estaba en superhumor, como molan El guerrero del antifaz El impostor La verdad que las ediciones que sacan son muy buenas ¿Esto es Dolmen? Dolmen también, sí No lo marca, a ver si van a tener los derechos varios Dolmen, los digo, ¿eh? O sea, Dolmen saca unas ediciones muy 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 buenas Luego os cuento una anedota sobre esto, si me acuerdo Cromos, cromos, cromos Cromos, cromos Este lo he cogido por curiosidad Supongo que echar un ojo, haceros un sorpo si lo queréis ver Esto sobre colecciones antiguas Aquí está, Ulises 31 Qué curioso Los Power Rangers Que no sé por qué, solo tengo uno El número, o el número free El número 3 Nada, estaba viendo, es un plastiquito El número 3 Esto puede que sea lo mejor Que tiene monstruos Esto, esto, esto es brutal Esto es brutal Tiene series muy buenas, ¿eh? Tiene series muy muy buenas Monstruos, la verdad Hay que reconocer que No ponen el precio de atrás Bueno, por decir Tema de precio a veces Tal Y vamos a morir todos O sea Vamos a morir todos Aquí no queda ni No va a quedar nadie Esto es de dolmento O sea, de diablo Uy, qué guapo, ¿eh? Mira Mi familia Mi tío Mi tía Mi primo Bueno, pues esto Entiendo Que es un libro sobre Monstruos ¿No? Sobre monstruos Sobre cosas de películas Todo relacionado con La muerte, ¿no? O sea Bueno Tercera entrega, ¿eh? Por cierto Una tarde con Himmler ¿Vale? Este supongo que será el primo El primo bueno de O malvado De Hitler No tengo muy claro Pero sí, sí Aquí está Venga, va Seguimos Estamos por aquí Con Cositas que puede que no os interesen mucho Pero que son interesantes Eh Hoshinoko Hoshinoko El 5 ya De Hoshinoko Hanako-kun El fantasma del lavabo ¿Qué es esta? Este está bien Lo que se me ha leído los primeros No sé cómo seguirá evolucionando Slam Dunk Lo más esperado en manga Del último siglo Eh Viviendo con Machunaga Número 1 1 de 13 Ni idea Miskobayashi Dragon Mice Los tenía aquí para leérmelos Pero los tengo que devolver Bueno, los devolví Porque lógicamente no Digo, no os va a leer Los devuelvo Y el GTO ¿Vale? GTO 5 Que debe estar bien, ¿eh? Debe estar bien GTO 5 Y seguimos Seguimos Para finalizar Con este vídeo De novedades Seguimos con las grapas Así que tenemos Grapa Manía En Java Comic Dentro de poco Y vamos Con Defensores más allá Que a mí no me estaba gustando Merodeadores En el espacio En el space Más allá Del día del juicio Y más allá ¿Por qué digo más allá? ¿Qué estoy leyendo yo? El día del juicio El número 1 El anterior que hubo Era el 0 Y ahora ya empezamos Por el 1 Pero tenemos Crossover Con X-Force Que por cierto No sé si nos viene No viene cómo leerlo No viene el cómo se lee Supongo que entonces Dará igual Sigue siendo de Aaron Los Vengadores Si de Aaron aquí Al timón Bueno No se puede ser perfecto Nuevos mutantes 25 Esto tengo muchas ganas De leerlo Patrulla verde Patrulla X verde Esto es Patrulla X verde Inmortal Patrulla X Me parece El castigador Que está Súper, súper guapo Extraño Que es el doctor extraño ¿Vale? Pero a pesar de que es la mujer La que está aquí Dark Devil Que está muy guapo Dark Devil sigue estando Guapo Thor El 27 de Thor Salvajes Vengadores Iron Man 22 Que esto está acabando ya Un zoeta Me comentó Que estaba ya Para hacer otra cosa El Capitán América También está bastante Bien Lo que he leído De momento está Bastante bien Y esto es El acabose El fin de Universo Spiderman O sea Te han sacado Un tomo recopilatorio De Universo Spiderman Para sacarte Ahora mismo La grapa Y continuar Toma ya Lo vez no Los cuatro Fantásticos Veneno Y acabamos con El asombroso Spiderman Número 5 ya Y estas son Las novedades Que puedes comprar Que sí Está el logotipo Galactus con K Galactus Comics Están todas disponibles A la web Y esta tarde Hay directo De novedades De CC del mes Así que nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!